Televisión en movimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien en casa. Les agradezco que nos acompañen a una emisión más de su programa Médico de Cabecera. Estamos transmitiendo en vivo por el canal 71 de Easy, pero si así lo desean también nos pueden ver a través de internet en la página http2.oaxaca.mbmtelevisión.com. Pongo a su disposición además el teléfono del estudio que es el 205-6300 o si desean enviarnos un mensaje de texto a través de WhatsApp, sobre todo para hacerle alguna pregunta a nuestra invitada de hoy, pueden hacerlo al 951-237-1003. Recuerden que también pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Médico de Cabecera y también nos pueden encontrar como nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Aquí les vamos poniendo la programación de los temas que vamos a tener y los invitados, por si son de su interés, puedan tener además preguntas relacionadas con el tema. Vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, muy importante y que además a veces se desconoce la mayoría de la información. Esto es del estrés. Todo el mundo dice tenerlo, todo el mundo dice conocerlo, pero realmente no sabemos cuáles son los síntomas que nos pueden provocar algún trastorno o que requieran ya como tal atención médica. Tenemos para ello a la experta que es la doctora Laura Pérez Martínez. Ella es psiquiatra y además tiene formación adicional en psicoterapia cognitivo-conductual y manejo de emociones, además de una alta especialidad en medicina de género, sexualidad y salud reproductiva. Muchas gracias, Laura, por haber aceptado nuestra invitación al programa. Gracias a ti, Jessica, por invitarme. Bueno, pues como comentaba, todo el mundo habla del estrés, todo el mundo lo ha padecido a lo mejor alguna vez, pero nos puedes decir qué significa realmente como tal estrés. El estrés, bueno, ese término proviene de la física y significa una fuerza que se aplica y que es necesaria para romper algo. En la parte de la psiquiatría y la psicología se habla de estrés cuando es lo que te impulsa a hacer las cosas. Por ejemplo, para llegar aquí hoy, pues me tuve que levantar temprano, me tuve que bañar, etcétera, etcétera. Todo eso lo hice impulsada por el estrés. Mientras nuestros mecanismos de adaptación sean capaces de afrontar esos estresores cotidianos, vamos a salir adelante sin ningún problema. Los problemas empiezan justamente cuando nuestros mecanismos de adaptación ya no son suficientes para enfrentar esos estresores. Y es entonces cuando podemos encontrar diversos trastornos. Y cuando se habla ya como tal de un trauma, ¿eso a qué se refiere? Bueno, existen dos patologías relacionadas con el estrés y el trauma. La primera es el trastorno por estrés agudo y la segunda es el trastorno por estrés postraumático. ¿Y a qué le podemos llamar un trauma que genere, ya más adelante vemos que genera, pero ¿a qué le llamamos trauma como tal? Un trauma es un evento en el cual la persona percibe que hay un riesgo inminente de perder la vida. No solamente puede ser directamente para ella, sino también puede ser observado a otra persona. O también puede ser por escuchar eventos en los cuales las personas han percibido situaciones de violencia. Y bueno, estas dos entidades pueden producir ciertos trastornos, como comentabas hace un momento. ¿Cuáles son los trastornos que se producen por estrés y por trauma? En adultos encontramos, como te comentaba hace un momento, el estrés agudo y el estrés postraumático, propiamente dicho. La diferencia, bueno, el estrés agudo empieza por lo regular a los dos días hasta un mes después de haberse enfrentado al evento traumático. y principalmente tiene que ver con que la persona tiene ansiedad, embotamiento, ¿no? O sea, lo vamos a ver con una cierta distancia emocional, como si el evento no le hubiera ocurrido a él, ¿sí? Puede tener también problemas para dormir, pero por lo regular estos síntomas se van resolviendo con el paso de los días y pues al mes del evento, por lo regular ya no están presentes. Es importante identificarlo porque hasta un 75% de personas que presentan síntomas de estrés agudo pueden llegar a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Aquí realmente influye la intensidad del evento, por ejemplo, no es lo mismo que alguien haya tenido un accidente automovilístico leve que haya chocado, que sí le genera estrés, puede ser que uno o dos días esté con ansiedad, que no haya pasado a mayores, a diferencia de alguien que estuvo involucrado en un choque mucho mayor, que hubo a lo mejor alguna pérdida de alguna vida, etc. Este, aquí podría ser que uno de los dos, aunque sea pequeño, pueda llegar a desencadenar un estrés postraumático o si es una intensidad leve se va directo a estrés agudo, digamos. Mira, tiene que ver con la intensidad del trauma, pero también tiene que ver con la vulnerabilidad de cada persona, ¿sí? Estamos hablando de que las personas pueden tener ya sea una vulnerabilidad biológica, ¿sí? O sea, que sus mecanismos de adaptación al estrés no sean adecuados o no sean lo suficientemente fuertes para enfrentar ciertos eventos. Puede tener que ver también, como mencionabas hace un ratito, con la intensidad del trauma o con la cercanía con la que se vivió el trauma. No es lo mismo que tú hayas observado o venido a lo mejor como pasajero a que hayas perdido a alguien, a algún ser querido, o que hayas estado directamente involucrado en el evento, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver mucho con la intensidad del trauma, pero también tiene que ver con la vulnerabilidad de cada persona para poder desarrollar el evento, el estrés postraumático. Claro. ¿Y en qué rubro se puede decir que caería el estrés cotidiano que tenemos, trabajo, actividades escolares, actividades sociales, etcétera, que nos pueden generar algún tipo de trastorno de estrés agudo? Este tipo de trastornos cotidianos, como tú mencionabas, el cuidado de los hijos, el trabajo, eso más bien caería en un tema de un trastorno de ansiedad. El más común generado por este tipo de situaciones se llama trastorno de ansiedad generalizada. Anteriormente, los trastornos de estrés postraumático, vamos a decir, ya sea el agudo o el trastorno de estrés postraumático propiamente dicho, se clasificaban también dentro del grupo de trastornos de ansiedad. A partir del 2013, se sacaron de esa clasificación y ya tienen una clasificación propia. Pero la ansiedad es un componente importante también de estos trastornos. ¿Y cómo es esa ansiedad o qué síntomas puede dar? En el trastorno de ansiedad generalizada, que es por cuestiones cotidianas, más que nada son preocupaciones excesivas. O sea, ya no te preocupas normal, sino cada vez las preocupaciones van siendo más graves. Puedes llegar a tener incluso pensamientos catastróficos por situaciones cotidianas, como por ejemplo, que el trayecto al trabajo te pueda ocurrir un accidente, que llevar a tus hijos a la escuela les pueda pasar algo, como atragantarse con el lunch o alguna cosa así. Y eso te va generando síntomas físicos, como dolor de cabeza, tensión muscular. La tensión muscular a la vez te genera un sueño no reparador. Te puede crear problemas gástricos, ya sea gastritis, colitis, diarreas incluso simplemente, a diferencia del otro trastorno. En el otro trastorno, en el de estrés agudo y en el de estrés postraumático, hay una cuestión o un evento específico que te va a generar la sintomatología o que va a desarrollar la sintomatología. En el otro, como te comentaba más bien, es por situaciones cotidianas. En los tres, hay una falla en los mecanismos de adaptación del individuo, pero sí generan situaciones diferentes. Ok. Muy bien. Entonces, dentro del estrés agudo y el estrés postraumático, podemos encontrar síntomas de ansiedad como los que ya nos comentabas. Esos acompañados de otros más. Te comento que estos, la diferencia es que estos tienen un origen en un evento específico. Vamos a hablar, por ejemplo, de una mujer que fue violada, ¿no? Ese es el evento desencadenante del estrés. No necesariamente una violación va a desencadenar a fuerza un estrés postraumático. Depende de los mecanismos de adaptación de la mujer, puede ser que se quede nada más en un trastorno de estrés agudo, ¿no? En este caso, los síntomas del trastorno de estrés agudo principalmente son este embotamiento afectivo, esta distancia emocional que podemos observar en la persona como si no hubiera sido ella la que vivió el evento, ¿no? También podemos tener, como te decía, problemas para conciliar el sueño, ¿sí? Está como en un shock emocional. Puede ser superado. Cuando ya nos pasamos a la parte de que está presentando ya un estrés postraumático, después de un mes del evento, ¿sí? O empieza a presentar otros síntomas. Parte de los síntomas que se presentan ya propiamente en el estrés postraumático es la reexperimentación, ¿sí? Que es uno de los principales. La reexperimentación se puede representar por medio de pesadillas y por medio de algo que se llama flashbacks. Estos son recuerdos que vienen de repente a la persona acerca del evento y que le ocasionan mucho malestar emocional. También puede presentar algunas situaciones de estado de ánimo negativo que parecieran o pudieran parecer una cuestión depresiva. Pueden llegar a tener incluso ideación suicida, pueden llegar a estar muy irritables, pueden llegar a tener también algunas conductas de riesgo, como conducir en exceso de velocidad o incluso llegar a tener conductas sexuales de riesgo. Y además, pues bueno, tienen también tendencia a evitar, ¿sí? Evitar situaciones o lugares que les recuerden el trauma. Por ejemplo, en este caso de una mujer que haya sido violada, si la subieron a un coche o algo así, a lo mejor si ve un coche parecido, puede llegar a tener los recuerdos o puede llegar a evitar pasar por la calle donde ocurrió el evento o el lugar donde ocurrió el evento. ¿Y es una entidad frecuente? ¿Es algo que se ve, pues no sé qué prevalencia tenga? A nivel mundial, más o menos es del 8%. Sí, o sea, sí es bastante alta. Es más alta que otros trastornos de salud mental, aunque menor a la depresión y los trastornos de ansiedad propiamente. A pesar de que los hombres sufren más eventos traumáticos, desarrollan menos o tienen menos riesgo de desarrollar el trastorno por estrés postraumático. Las mujeres desarrollan en un 20% el trastorno de estrés postraumático. O sea, una mujer que se ve expuesta a un trauma va a desarrollar. Tiene mayor riesgo de presentarlo. Ajá, tiene mayor riesgo de presentarlo, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para seguir hablando con la doctora Laura Pérez Martínez acerca del trastorno por estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Regresamos, no se despeguen, de Médico de Cabecera. Regresamos, no se despeguen, de Médico de Cabecera.